Joan Laporta irá con todo a por Erling Haaland este verano. ¡Empezamos! Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a hablar de una noticia que, bueno, no es la primera vez que sale, ni la última, lo voy diciendo ya. Además, el medio del que sale es un medio bastante conocido allí en Barcelona, y no muy bien por la mayoría de blaugranas, porque es un medio que han desmentido bastantes veces ya el propio club y muchos jugadores de la actual plantilla del Barça, y sigue haciendo de las suyas. Le da lo mismo, sigue sacando noticias, jugando con la ilusión de la gente, porque creo que es lo que genera una ilusión falsa, lo voy diciendo ya, porque aseguran desde el diario Sport que Laporta irá con todo a por Erling Haaland, dice el presidente del Barcelona, quiere realizar dos golpes mediáticos antes del final de su mandato, y tiene claro que uno debe ser el fichaje del delantero noruego. No contento que va a decir que va a fichar a Haaland, depende de que va a hacer dos movimientos mediáticos antes del fin de su mandato, que es en 2026. No sé a cuál se referirá ese segundo movimiento, pero lo que está claro es que no pueden. O sea, hoy mismo ha hablado Víctor Ford, Víctor Fon, perdón, el candidato, bueno, es candidato a la presidencia del Barça, pero candidato en 2026, diciendo que el Barça tiene una deuda de 2.000 millones de euros, o sea, más de la que tenían antes de la entrada de Laporta. Yo esto sinceramente no me lo creo, y si acaso es porque está el estadio en construcción y tal, pero sin darme estos datos, Víctor Fon, todos sabemos que no es posible. O sea, ¿cómo puedes comerte que el Barça va a ir con toda por Haaland este verano, si este verano pasado no han podido ni inscribir a Dani Olmo por 60 millones? O sea, has hecho solo un fichaje cuando has vendido dos, has vendido que Nico Williams y Dani Olmo iban a llegar los dos, has fichado solo a uno por 60 kilos y no lo has podido inscribir. Y a día de hoy sigue sin tener la regla 1-1, pero te tienes que creer que no, que van a fichar a Haaland, que tiene cláusula de 175 millones y cobra más que Lewandowski, más que Frenkie, bueno, como Frenkie más o menos, sabiendo el sueldo que tiene Frenkie, etc. Pero, ¿cómo te vas a creer esta noticia viendo la situación del Barça? Viendo que llevan bastante tiempo para conseguir la regla del 1-1, me estás diciendo que le va a costar un montón de tiempo conseguirla para ahora volver para atrás. O sea, todo el dinero que están ahorrando, todo lo que están sacando de la crisis al Barça, lo van a emplear en un solo jugador. Que sí que verdad que Haaland es un jugador único. Es decir, es el mejor del mundo o el segundo mejor del mundo o el tercer mejor del mundo, depende de tus gustos futbolísticos. Pero, no cabe duda que es un grandísimo jugador, pero es un grandísimo jugador que no puede ahora mismo por términos económicos acabar en el Barcelona. La única opción, la única vía posible que hay de que Haaland acabe en el Barça es que al City le caiga una sanción brutal. Es decir, que les manden para segunda o que desaparezca o algo así y se libre de pagar 175 millones de cláusula. Que les salga gratis, por así decirse, porque al fin y al cabo los jugadores tienen cláusulas en sus contratos de que si descienden ese club, pues obviamente salen de dicho club, ¿no? De manera, no sé si gratuita, pero simbólica, vaya. Es la única posibilidad, y ojo, con todo y con eso, a ver cómo metes una ficha como la de Haaland en un equipo en el cual no pueden inscribir ni a un juvenil. O sea, es tal cual. Entonces, aún así también sería complicado, pero bueno, es factible. Si el City es sancionado, yo sí que veo posible que el Barça ficha Haaland, sinceramente. Pero es una sanción que hay que conocer antes de sacar esta noticia. Tú no puedes decir que Laporta va a ir a por Haaland en 2025 y quedarte tan ancho, sin saber la sanción del City o no. Ahora, si meten entre paréntesis, si el City es sancionado, la noticia te la compro. Porque es posible, sinceramente. Pero es que soltarla así, a bote pronto, un diario que, repito, no tengo nada en contra de él, al igual que no tengo nada en contra de Las, pero me parece que tanto Las como el Sport son periódicos de Madrid y de Barça que mienten más que hablan, que no han sacado una exclusiva desde hace 20 años y la siguen tirando a ver si alguna aciertan, ¿sabes? Es como si yo me pongo aquí a decir, este va a fichar por este equipo, hala. Y si acierto, perfecto. Y si no, pues pringao, que no la has aceptado. Basta ya. O sea, creo que esta noticia lo único que hacen es ilusionar a la gente cuando no tienes posibilidad alguna. De hecho, yo hace dos días leí una noticia en la cual hablaban de que Haaland daba por terminada su etapa en Inglaterra y quería que su siguiente paso sea a España. No la van de si 2025, 2026, no creo que 2027 porque si dicen que da por acabada su etapa en Inglaterra, es a corto plazo, imagino. Entonces sería de cara a este verano, de cara a 2026. Pero la realidad es que no puede acabar en España. En el Barça ya estamos viendo que no. Por temas económicos, no puede acabar en el Barça porque no tiene el Barça dinero para pagar 175 millones y luego encima el salario que tiene Haaland que es una barbaridad. Bueno, eso para empezar. Y para seguir, en el Madrid tampoco puede acabar porque está Mbappé, está Vinicius y está Rodrigo. No hay sitio en el Madrid. Y creo que dinero tampoco habría para pagar 175 millones más salario de Haaland viendo lo que tiene Jan Plandilla. Otra cosa es si el Madrid, si saliese Vinicius o saliese Rodrigo, porque Mbappé no va a salir recién llegado, ahí igual se podría llegar a contemplar. Pero tendría que salir uno de los tres, clarísimamente. Y creo que sería más Vinicius que Rodrigo el que tendría que salir para que Haaland llegase. Haaland no iba a llegar a este Madrid con este equipo que hay porque no es que no tenga sitio. Obviamente tiene sitio, ¿no? Pero no hay posibilidad. No caben tantas estrellitas en un mismo vestuario. Bastante es que estás metiendo a Vinicius en Mbappé como para meter también a Haaland. Es imposible. Olvidaros, de verdad. Ni os ilusionéis. Lo más mínimo. La única posibilidad es que salga Vinicius o salga Mbappé o salga Rodrigo. Y Mbappé no va a salir recién llegado. Así que sabemos todos lo que tendría que pasar para que llegase Haaland. Así que los del Madrid también, olvidaos. El Barça, la única opción que tiene es que el City sea sancionado. En ese caso, en el que el City sea sancionado descendiendo o tal, ahí sí el Barça entraría en juego porque ahí sí solamente tendría que hacerse cargo de la ficha. Y eso, llegando al 1-1 y vendiendo a Araujo, vendiendo a Frenkie, liberas masa salarial y tienes fácil la entrada de Haaland en esa escala. Pero para eso tiene que pasar sancion del City y sacar a Frenkie. Que son dos cosas que sinceramente las veo complicadas. Sobre todo la salida de Frenkie. Lo de la sancion al City cada vez sinceramente lo veo más posible. Ahí sí que yo os diría mañana sancionan al City y al día siguiente tenéis un vídeo en el canal diciendo cuidado que Haaland puede ir al Barça. Es la realidad. O sea, al fin y al cabo creo que también le vendría bien a la liga española que Haaland acabase aquí. Aunque no sea en el Madrid que a mí me encantaría verlo en el Madrid. No es posible como acabo de decir hace un minuto. Me encantaría verlo en el Madrid pero si no es el Madrid oye, en el Barça no estaría mal porque volveríamos a tener un Messi cristiano en la liga española. Al fin y al cabo los mejores jugadores los tendríamos aquí. Haaland y la Minyaman en el Barça y Vinicius y Mbappé en el Madrid. O sea, volvería a ser la liga lo que era antes. O sea, no hay cosa que más me fliparía que esa. Sinceramente lo digo. O sea, es verdad que me jodería porque el Barça tendría el mejor delantero centro del mundo. Nosotros tendríamos al mejor extremo del mundo. Pero, sinceramente, creo que sería algo para que la liga vuelva a coger impulso. El Madrid y el Barça vuelven a coger impulso y vuelva a ser algo parecido a lo que había antes. Y ya, si el Madrid fija a Xavi Alonso, montó una fiesta al día siguiente porque tendría a Xavi Alonso en Madrid y a Frick el Barça. Obviamente no son Mourinho y Guardiola, ni son Missy ni Cristiano, pero es algo parecido. Es algo similar porque serían dos entrenadores muy buenos, las cosas como son, y serían los mejores jugadores del mundo. Es que después de eso, ¿qué hay? Después de Haaland, Vinicius Mbappé, la niña mal, sí, Foden. Después de eso, Foden quizá es lo mejor del mundo. Foden, o Rafael Leao, o Bukayo Saka, algo de eso. Pero ya bajan un peldaño antes de hablar de estos jugadores que tendría Madrid y Barça, que sería impresionante. Entonces, obviamente, estoy deseando que Alciti le quede con la sanción y estoy deseando que Xavi Alonso venga al Gran Madrid. Sería lo mejor para el Barça, lo mejor para el Madrid y sobre todo, lo mejor para la Liga Española y para todos nosotros. En fin, chicos, decidme en comentarios qué opináis al respecto sobre este rumor. Repito, ahora mismo es imposible, no os hagáis ilusiones, de verdad. Yo lo siento si alguno os ha ilusionado, pero la realidad es que el Barça no puede pagar 175 millones por un solo jugador y encima meter ese salario en plantilla cuando ya bastante complicado ha sido meter a Olmo que ha sido por una lesión de Christensen, si no, no lo metes. Entonces, ponerle sentido común, chicos, ahora mismo es imposible, pero si hay sanciones al City, todo es posible. En fin, chicos, si os ha gustado el vídeo, un like se agradece, suscribiros, comentar, activar la campanita porque os habéis sido tú cada vez que subo un nuevo vídeo y recuerda que nos vemos en el próximo. Adiós.